Amigos del canal Eminil Hi-Fi bienvenidos yo soy Ricardo Méndez y hoy me encuentro vagando por las calles de la Ciudad de México estoy en la colonia de Santa Úrsula Cuapa es domingo y generalmente los domingos se pone un tianguis de pulgas muy grande que algunos llaman el pescadito aunque hay otros que se llaman el pescadito pero a este también se le refiere como tal está muy cerca del Estadio Azteca y bueno pues vamos a ver qué encontramos referente a música audio hi-fi todo lo que vemos en este canal, acompáñenme con ellas? cuándo tienen los cassettes? olé olé 1990 acompáñenme huel julio es un paráctito at En la lista de res, pollo, huevo, jamón. En caso de que vengan los míos, te lo devuelvo también. De todas maneras, algunos ahí trae el nombre de atrás. Sí, algunos sí se ven. Pero bueno, aquí llevan dos. ¿Y estos en cuánto? De 15, te lo voy a dar. Estas son vírgenes. Este sí es su disco, su cassette. Este sí es su cassette, ya los calé. Este, 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 este. Este también. Este también es su cassette. Este también. Este también es su cassette. De todas maneras, aquí también. Este también se puede hacer. Este también es su cassette. Agárrala. No me revisa que sí sea. ¿Cuánto están los videos? Esos son 10 pesos Estos sí tengo vírgenes Estos están vacíos Ve aquí ¿Un banquito? ¿Para eso no te guste? ¿La naquil negro? ¿Cuánto están los clientes? 300 ¿Cuánto? ¿600? 3 Ah, 300 Mira, un carrito ¿Cuánto te sale un carrito? Depende, mire ¿Ah? 450 50 5 5 5 50 6 ¿Esto tiene las llantas verdes? Mira, qué bonito Mira, la nampera honra ¿De qué? ¿No nos reclamos, ya los tenemos? ¿Qué es eso? 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 ya nada más hay dos de ahí ¿cuál le damos? ahí el covalet ¿cuál le damos? ¿cuál le damos? no, no, no En el centro de la ciudad, el centro de la ciudad de Guadalajara ¿Cuánto vale? Pues si quieres seguir puro rock, rock clásico, todo le funciona, al cien por ciento ¿Se aguanta la vuelta ahorita vengo? ¿Si? Yo, aguanta la vuelta a ver si, ahora después, dale, gracias Y la Cali Shop, orale, quiero una Cali Shop, tiene dos, esa esta armada y esa otra esta desarmada, de vuelta funcionando, no tiene un estador lleno Orale un Acard B, esta muy bonito, un modular Acard B y esos amplificadores Fischer Una rocola Bien, el modular Acard B está en dos mil quinientos, esta máquina de dulces está en tres mil Y ahí al fondo la, la rocola, dicen que está funcionando y que incluye los discos, está en diez mil pesos Nada mal, pero, ¿Dónde la pongo y cómo me la llevo? Mira, este portafolio, no se puede saber, ese era para probar bulbos Y ahí está horrible Este monitor Es una televisión pero es análoga, la puedes utilizar como monitor también Está funcionando Ya lo he comprado ¿Cuánto anda está? Doscientos, amigo Está nueva, nada más que la caja ya no la traje Doscientos, no tienes el... El eliminador Lo puedes, repite este, mira Este es de doce voltios ¿Tienes que tiene para meterle el video? ¿No sirve? Si no, ahorita la vuelta, a ver A ver qué paja Dale, muchas gracias ¿Cuántos tienes el...? El reproductor Sí El mil doscientos Es de casete Y CD Y graba este CD también Ah, también graba Sí A ver, hasta más tío A ver, a ver, ahorita, ahorita regresamos No, nada, nada No, nada, nada, nada Nada, vale, no hay nada Aquí en la vuelta ¿Terminas aquí? ¿Terminas aquí de la mitad de esta la tienda? Yo aprendí a mezclar en uno de estos Bueno, nunca aprendí de hecho ¿Para nada o qué? Está completo El control, la unidad y eso es el sencillo No, no, no No, no me interesa ¿Ahí sí? Mira ya llevo ni un intercomunicador ni en alámbrico Para que estés así, este Mayrita Por favor tómate mi recado ¿Ahí? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? Es de los primeros Sony, ese debe ser muy bueno Una bata de correos de México Pero ese de este está bueno Por favor que funcione el láser Si funciona ya está Es un National Panasonic Es solo un amplificador National Que bonito está Tiene entrada de fono, de cinta y CFM ¿Cuánto está este? 250 250 Y el celibre El plano y todo lo demás Falta que si no funciona ¿Cómo lo vas? ¿Qué dice el tono? 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 Le decía yo de ese luchador Él me lo vendió Porque él es el que hace los spots De que anuncian las luchas allí en México Y él lo tenía Nada más que él ya no le dio mucho uso Y me vendió muchas cosas Que él lo utiliza para las grabaciones Nada más que desde que él me lo entregó Sí, ya traía y aquí traía guardado Pues se puede Tengo que repararlo Pero no es tan complicado Pues bien amigos Ya terminamos el recorrido Como pudieron ver Hay cosas muy buenas Reflexiones con respecto a esta visita Bueno, la primera Pues nuestra nueva normalidad Nos dice que tenemos que tener mucha precaución Entonces pues ya saben Cubrebocas Lentes Y este Pero por ejemplo Yo en estos momentos También traigo Este salitante en aerosol Para cualquier cosa Pues vas tocando Y si quieres puedes desinfectar algunas cosas Ya con Dix a tu casa harás lo propio Y bueno Más o menos pudimos ver que Aquí es fácil armarte de un buen sonido De un buen equipo de audio Pues que será Yo creo que con 5000 Sales hasta sobrado Puedes agarrar tornamesas Amplificadores CDs Radios Radios vintage Muchas cosas Casi todo está funcionando Algunas otras tal vez no Pero bueno También siempre puedes negociar ese asunto Y bueno Decidir si Si te funciona Llevártelo así o no Y pues La verdad es que Hacía falta venir a A estas excursiones Para ver que encontrábamos Y bueno Pues que nos encontramos Pues trajo casettes Me encontré El ole ole 1990 Bueno Este es un placer culpable El de imaginación Del club de Gaby De Gaby Rivero Muy importante Encontré casettes Hi8 Para videocámara Y están sellados Entonces Bueno pues también Para la colección Ya no quedan Encontré una película En beta De esas que llaman Peplum O películas Sword and Sandal Esta es una película Que se llama Antonio Cleopatra Con Charlton Heston Y Hildegard Neal Que pues No la había visto Yo no la tenía en mi colección Pero ahora ya la tengo Y es un super beta Bueno Es un beta De Videomax También me encontré De los famosos Pepcilindros Te dicen Este está nuevo No está nuevo Pero Al menos La impresión está En muy buen estado Y bueno Esas cosas siempre traerán Un Un muy buen recuerdo Y bueno Pues La compra O además viene El hallazgo Que tuvimos En esta ocasión Fue este combo Tascam De casete Es autorreversible Con reproductor Y grabador De CD Entonces Esto estuvo muy bueno Al menos sabemos Que prende Y que la casetera Funciona No teníamos algún disco Para probarlo Si no también Si no le hubiéramos Probado el disco Pero al menos Sabemos que esto Funcionó Y pues Este Digamos que este fue El hallazgo Aquí en el En el tianguis De Santa Úrsula Cuapa Que Este Bueno Se pone todos los domingos Más o menos Como eso de las 11 de la mañana Ya están todos puestos Y que será Hasta por ahí De las 2 y media De la tarde Porque bueno Después de eso Se van levantando Y a veces es pesado Tengan mucho cuidado Porque el tránsito Está abierto A circulación Entonces de repente Hay muchos automóviles Pero bueno Con calma Con todas las medidas De precaución Pues es bastante familiar El asunto Y Pues es una buena experiencia Entonces Esto fue lo que encontramos En esta visita A tianguis Aquí En En vinil hi-fi Para todos los que Se pregunten Realmente Cuanto costó esto Pues habrá costado Que te gusta 30 dólares Más o menos Será como el precio 30, 35 dólares Para hacerlo más universal Vaya Este Más o menos Costó 35 dólares Lo cual no está mal Para un equipo De este tamaño Bueno pues Muchas gracias Por acompañarnos Ya saben Compartan los videos Pongan sugerencias Todo lo que se les ocurra Porque esta comunidad La hacemos todos Y nos encontramos En este mismo espacio En otra edición Muy pronto Yo soy Ricardo Méndez Gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!